Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Ocho personas lamentablemente fallecieron este domingo a causa del COVID-19 en Barranca Bermeja. Así lo dieron a conocer las autoridades en el último reporte entregado en donde se informó que tres mujeres entre los 37 y 76 y cinco hombres entre los 38 y 75 años de edad no lograron vencer el virus. 130 fueron los casos nuevos registrados en 61 mujeres y 69 hombres. 106 personas más han logrado recuperarse. En total, 1.758 son los casos activos en la ciudad. De ellos, 77 luchan por sus vidas en las unidades de cuidados intensivos de Barranca Bermeja. 101 permanecen hospitalizados y 1.580 se recuperan en sus casas. A la fecha, 701 son las muertas que se han registrado en la ciudad. Las autoridades esperan que con la vacunación masiva contra el COVID-19 se puedan disminuir los casos considerablemente.